XMILE, Cine de Diseño Universal, es un libro interactivo que recoge el proceso de creación y distribución del cortometraje XMILE. En esta obra se profundiza en temas como el cine, la accesibilidad o la multisensorialidad, y supone una puerta de entrada excelente si te interesan estos temas. Además, el libro incluye distintos contenidos interactivos, desde audiovisuales a páginas web. XMILE, Cine de Diseño Universal. ¡Ya a la venta! XMILE, Cine de Diseño Universal.